Ya estamos aquí con el doctor Gabriel Pérez Corona en Biosalud, nos dice que qué tranquilidad hay, y es que la semana pasada un día no pudimos hablar contigo porque había demasiados candidatos. Sí señor, parecía misa de cuatro. La semana pasada pues sí pudimos, pero a duras penas de las... Sí, parecía misa de cuatro. Ya pasó, ya como siempre pasó. Misa de dos de enero, donde no hay nadie. Qué bueno, ¿no? Pero todo bien. Fuiste a votar, supongo. Fui a votar, fui a votar con el dedo derecho. No, fíjate que no. Fui de los que decidí. ¿Aquí en Acámbaro? ¿Dónde votaste? Voté aquí en la ciudad de León, Guanajuato, México. Ya eres electorado. Sí, 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 sí. Dice por ahí un amigo que nací en Acámbaro, pero soy de León. Muy bien. Entonces, pues, ahí vamos. Ya no te pregunto más por quién votaste, porque si perdiste malo y si ganaste, pues... No, estoy feliz, estoy feliz. Cáncer de próstata. Cáncer de próstata. Esto es otra votación. Ahora estamos en otra campaña y es una campaña que queremos hacer permanente, pero que sin duda, bueno, pues refleja este junio el mes del Padre. E invitamos. Fíjate lo curioso de la vida. Antes decíamos los varones, los varones, los hombres, los machos, ¿no? Y ahora les decimos a las señoras, a las señoras que por favor les digan a sus machos y a sus hombres que se acerquen y vayan a hacerse un diagnóstico temprano de la próstata de esa enfermedad. Ah, que los mismos señores sean conscientes, ¿no? Es complicado. ¿Por qué tanto miedo, Arnoldo? A ver, tú eres, además, médico urólogo, conoces el tema muy bien. Fíjate, me da la impresión que lejos de cualquier cosa es pavor al urólogo, es pavor a ese mito de hacerse un tacto rectal y de que haya una penetración digital para saber cómo está tu próstata. Pena, ¿no? También. Es pena. Falta de cultura, del cuerpo. Es vergonzoso. Y hay quienes, bueno, obtienen un tumor que nunca fue descrito, diagnosticado, por pena. ¿Por qué no es suficiente el antígeno prostático y es necesario un tacto rectal? Fíjate que es curioso. ¿El antígeno prostático es específico para la próstata? Sí y no. En un grado, un porcentaje muy pequeño, por ejemplo, te da positivo en cáncer de mama. Y en un grado muy elevado, no necesariamente todas las elevaciones del antígeno prostático son para cáncer de próstata. Es decir, ahí es donde ya se le ha vertido el miedo y donde no necesariamente un antígeno alto quiere decir que tengas un tumor. Porque las inflamaciones, por ejemplo, son las que te pueden dar elevación de la proteína, que es la base estructural del antígeno prostático específico. Entonces, de ahí, por ejemplo, nosotros tenemos la normalidad de 0 a 4. Pero también depende de la edad. Hay una regla, entonces, que te da, si eres 4 de antígeno, que es límite normal, pero tienes historia familiar de algún pariente cercano con cáncer de próstata y puedes tener 35 años, esto es indicativo de que hay que biopsiar. Porque la densidad es decir... Al practicar una biopsia. Claro, la densidad del antígeno, es decir, la cantidad por centímetro cúbico, es mayor en edades tempranas. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, en Denver, Colorado, lo que se está haciendo bajo un tipo que sabe mucho de esto, es que hace las campañas a los 35 años. Aquí es cosa que nosotros aún todavía no podemos entrar al pensamiento de los pacientes, incluso nos cuesta trabajo en los médicos generales. Decían que a los 40 antes. Decían que a los 40. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es que ahora, a los jóvenes de 35, 40 años, que sepan que en su papá, en su tío, en primera línea, hubo un problema prostático, acudan a revisión y se hagan un antígeno. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Y si resulta que deben proseguir a un tacto. Si resulta, hacemos un tacto rectal, que es una exploración física, ahí la participación digital es bien importante, porque como estás entrenado, entonces puedes descubrir un nódulo, un quiste, una zona aulada que pareciera un material como de goma, puedes descubrir verdaderos bordes perdidos y adosados a las paredes del colon, por ejemplo. ¿Es realmente un cáncer o son variaciones de un cáncer? Las variaciones, pero sí, sí con un tacto, te da regionalismo prostático, te da la consistencia, te da la fijeza a los planos profundos, el crecimiento, la pérdida de la normalidad. Entonces, con esto y un antígeno elevado razonablemente, tú puedes decir, vamos a hacer una biopsia guiada por ultrasonido a través del recto. Entonces, hay biopsias, la próstata es mágica, haz de cuenta que es un par de montañas pegadas, y de la montaña del lado izquierdo tomas seis biopsias, de la montaña del lado derecho, otras seis, haces en conjunto doce, y si en el ultrasonido ves un nódulo o una zona que esté no razonablemente bien delimitada, ahí la biopsia es más. A la par de doce biopsias mínimo, catorce promedio, y entonces de aquí sacas un mapeo de esta zona, tanto en profundidad como en superficie. Y te puedes dar idea... ¿Incluso para prevenir? Incluso, tú le puedes... O sea, ahí se podría mostrar una próstata susceptible de sufrir un cáncer. Así es. Entonces, tú al paciente, con toda tranquilidad, ante la sospecha, que ya recordemos entonces, tacto positivo, antígeno prostático elevado, y probablemente historia de cáncer en familia, tú le puedes decir, ¿sabes qué? No lo tienes. Que eso sería fantástico. Claro. Pero por el contrario, si algo hay, bueno, pues tienes muchas cosas que hacer. ¿Cada cuándo es conveniente hacerse una revisión? Teóricamente, cada año, tu antígeno, el tacto, y un ultrasonido nunca está de más, a través de la vejiga. Entonces, me parece que esos son los tres conceptos de llevar a casa, y por supuesto, añadir síntomas. Si hay sangrado al orinar, si hay vaciamiento con dolor, ardor y demás. Y o, por ejemplo, que si te levantas en las noches y no duermes, bueno, pues algo ha de estar pasando ahí. Tienes un mal que te está proliferando, y hay que atenderse. Ahora, bueno, pues no todo el mundo va al médico, privado, a hacerse un avión, a hacerse un tacto rectal. Los sistemas de salud de nuestro país, el Seguro Social, el Seguro Popular, el Issste, ¿lo promueven? ¿Tienen manera de hacerlo también? Sí, sí se promueve. Seguro Social tiene sus departamentos de urología, donde el médico familiar, recordando. Pero si uno llega y dice, quiero hacerme un estudio, mi estudio anual, a lo mejor le dicen, oiga, señora, hay 20 enfermos aquí, espera esto. Lo que te hace, teóricamente deben de estar preparados los médicos generales o familiares. Si no lo hacen así, te mandan al urologo, y ahí él te deberá de hacer, es su obligación a hacer este sentido. Por ejemplo, nosotros en su momento, en alta especial Bajío, cuando hace, ¿qué te diré? Aproximadamente cuatro o cinco años, hicimos la detección de 300 pacientes. Fueron publicados detección temprana para cáncer de próstata. Pacientes del seguro popular. Pacientes de la población entera que después van y sacan su seguro popular, todos, aunque pertenezcan a diferentes instituciones. Esa es la realidad. Porque tienes poblaciones cruzadas. Así como los trasplantados, que si no es el mejor servicio en un lugar, bueno, pues el paciente recurre a donde existe el servicio y bueno, pues ahí no los puedes delimitar. Y estos pacientes, esto fue aproximadamente en un año, un año y medio y la verdad es que resultó. Porque muchos enfermos serían positivos y a muchos enfermos se les dio la oportunidad curativa. Recordando, el cáncer de próstata es de las enfermedades que es un modelo en etapa temprana de alta potencialidad de estar en periodo libre de enfermedad. Curación es complicado en cáncer decirlo, más sin embargo, hay periodos enormes porque el crecimiento es lento. Para que una madre y un padre células con cáncer de próstata te da en otra generación, en etapas no violentas, te puede tardar hasta tres a cinco años. Cuestiones de autocuidado, ¿qué recomendarías? Mira, yo creo que analizarte, analizarte bien, rehacerte tus estudios, eso es muy importante, recordando antígeno, tactos, ultrasonidos, tomar bastante agua, es decir, dos litros al día. Los jitomates tienen, por ejemplo, isoflavonoides. Esto te da antioxidantes, son los licopenos. Entonces, un jugo de tomate al día, hoy por hoy, es lo que se ha demostrado que te puede evitar y o hacer no aparecer un cáncer de próstata, curiosamente algo natural. Claro. Y hay que saber. No se divulga mucho luego esto. Ustedes los médicos están esperando que la gente ya caiga a los tactos. No, la idea es sacar a las personas de las casas, sacar a las personas de su apatía, de que nos crean, porque el sistema mexicano, te puedo decir, sí hay tema de género. Ahorita las mujeres, por ejemplo, en el cáncer de mama, bueno, es impresionante la manera y la facilidad porque el cáncer es superficial, tanto en axilas como en mamas. El hombre solamente tiene el 1% del cáncer de mama, pero en la próstata está oculto. Entonces, no te das cuenta hasta que te obstruyes y no puedes orinar o sangras o te da un dolor verdaderamente fuerte. Lo que te quiero decir, entonces, es de que la detección de cáncer de próstata es el tumor primario más común después de los 40 años en este país. Es decir, que las estadísticas tenemos en riesgo en Guanajuato Estado a 300 mil personas varones de ser susceptibles de cáncer de próstata. ¿Y cuántos exámenes se practican al año? No, pues son mínimos. Son muy pocos. ¿Y van a hacer una campaña ahora? Pues estamos tratando nosotros de liberar esto, de hacer posible... ¿El colegio de urologos? Pues ahí estamos pidiéndole a todos que se junten con nosotros, la verdad es que... La Secretaría de Salud. Secretaría de Salud, todos, para que se hagan unas pruebas que no son tan caras. Mira, por ejemplo, hay una prueba cualitativa que nada... o como la de glucosa, una muestrecita de sangre y te puede decir nada más estás por fuera del rango. Con esto ya te acerca a que después te hagas, aunque es un poquito más cara, la prueba cuantitativa la que te dice cuánto exactamente tienes. Entonces, con eso y tu tacto, bueno, ya estás de gane porque ya estás casado con el servicio médico. Muy bien. Bueno, pues hay que continuar con esta campaña. Le damos, señor. Hay que ponerla en todas partes, ¿no? Hay que ponerla en todas partes. Se logró con el cáncer de mama, se logró hacer mucha conciencia con artistas. Es mejor que tuiteen eso y no en favor del Partido Verde, ¿no? No, sin duda. Yo creo que aquí... Los edificios rosas y programas de televisión sobre el tema. Así es. Yo espero y de verdad te lo digo de manera honesta que algún día nuestros equipos de fútbol tengan también las playeras azules. Espero los balones azules porque... Es el color. Sí, claro. Azul del color varón. Si el sustantivo es rosa para el de enfrente. No azul del pan, ¿verdad? No azul del pan. No, no, no. Azul violeta. Azul violeta de la vida, el color de la sangre, de la sangre venosa y de ahí saber el estirpe y la dignidad bueno que tenemos de cuidarnos los varones porque el promedio económico, yo te digo, de la Secretaría de Salud del país no alcanzaría para el tratamiento de cáncer de próstata. está calculado por encima del cáncer de mama. Con eso te digo todo. La diabetes ya está quebrada la Secretaría de Salud. Sin duda. Qué barbaridad. Bueno. Sin duda. Muy bien, Gabriel. Muchísimas gracias. Señor. Tenemos que darle continuidad a los temas. Hay que regresar sobre esto después. Hay que resistir mucho. Hay que regresar y hay que seguirle. Por último, nada más te digo que este 11 de junio es el Día Internacional del Cáncer de Próstata. Entonces, bueno, vale la pena estarlo mencionando. 11 de junio que es ya, ¿no? Próximo jueves. Un día después de mi cumpleaños, señor Luis. Felicidades. Muchas gracias. Debe un pastel desde el año pasado. Aquí te lo preparo. Muchas gracias. El próximo martes, seguramente. Es Gabriel Pérez Corona, el doctor Gabriel Pérez Corona con esta sección de Biosaluz. Hay que hacerle caso al doctor. Yo regreso. Gracias.